Un sacerdote amigo de la casa que tiene también un programa en PAX Televisión ha sido ordenado como obispo. Nos referimos al que llamábamos anteriormente el Padrecito Ricardo, ahora su excelencia reverendísima, Monseñor Ricardo Rodríguez. Monseñor. Gracias Harry por la introducción, aquí que siempre nos bromeamos aquí en casa. Una alegría estar contigo en el programa y ahora en otras circunstancias. Primera vez que vengo a tu programa, yo ya tengo años acá en la casa y a lo largo de los años realizando diversos programas y ahora con este programa que ha pegado mucho y que me encanta, que es la fe nuestra de cada día. Dondamos pastillitas y continuamos tratando de transmitir un poco la fe que vivimos cada día. Con el episcopado, con la consagración que he tenido, es como volver a comenzar el sacerdocio. O sea, es como que recién te hubieran hecho sacerdote, porque te cambia la vida, porque el estilo de vida como que se asume en otras responsabilidades, pero también uno ya tiene de alguna manera otro ambiente, otro hábitat. El sacerdote puede ser eminentemente diosesano, porque yo soy del clero diosesano. Tú sabes que los sacerdotes pueden ser del clero secular, que llamamos, y del clero, diríamos, religioso. Entonces, lo de congregación. Ahí están los jesuitas, mercedarios, están los franciscanos, dominicos y, por otro lado, los diosesanos. Entonces, solo hay dos bloques. Los diosesanos somos los que venimos de los apóstoles. Y llamamos así diosesanos porque nuestro trabajo se desarrolla en una jurisdicción, en una diócesis. No somos misioneros. Pero diríamos, en el momento mismo que ya publican la noticia o te informan, te dicen, mira, tú has sido aceptado su propuesta y el Papa te propone esto. ¿Tú qué dices? Porque no es que sale la noticia y ya, sino te preguntan. No es una orden que viene directa. Claro, no, no, no. Es como quien te dice, mira, tú quieres sirver a la iglesia ahora de esta manera y tú, pues, alguien, una persona me dijo el otro día, pero ¿cómo vas a decir que no? No, es una manera que tiene la iglesia de preguntarte. Y yo lo tomo siempre a esa idea de María Santísima cuando el ángel le dice, ¿no? Nunca el ángel le va a decir, María, ya estás embarazada. No, le dice, le habla futuro. Él dice, vas a quedar embarazada, etc. Lo mismo, Dios nos llama a todos siempre hablando de nuestro futuro, ¿no? Mira, Dios te está llamando. ¿Tú qué dices? Mira, el Papa quiere esto, ha pensado en ti. De una u otra manera. Entonces, uno dice, ¿cómo le vas a decir al Santo Padre no? Bueno, entonces, por supuesto que acepté, pero no con dudas, pero sí con bastante responsabilidad. Actualmente, ¿qué labores se está desarrollando o por lo menos qué labores le han encomendado desarrollar en esta etapa, digamos, de transición o iniciación? Sí, lo que hemos hecho en la Arqueócesis de Lima es reestructurar con Monseñor Carlos y Monseñor Guillermo las comisiones pastorales, que son los trabajos específicos, y también las vicarías territoriales, que están formadas por las parroquias. Las parroquias de Lima se agrupan en lo que llamamos vicarías, ¿no? Entonces, cada obispo auxiliar tiene unas vicarías a cargo. Entonces, diríamos, yo tengo tres vicarías, ¿no? Con distinto número de parroquias y tengo también algunas comisiones pastorales, ¿no? Que colaborar, ¿no? Entonces, aparte de ello, ya encargo muy concretos que Monseñor Carlos me va haciendo, ¿no? Y que yo tengo que coordinar. Entonces, los obispos auxiliares representamos también al arzobispo en ciertas ceremonias, ciertas reuniones de coordinación. El obispo ve lo que hace cada congregación, este proyecto, oye, mira, esta experiencia que están haciendo, está religiosa. O sea, uno va logrando una visión más de conjunto de la iglesia, ¿no? No es porque uno esté arriba o abajo. No hablamos de posiciones, de niveles. Porque en la iglesia todo eso es horizontal, ¿no? Nadie está ni arriba ni abajo. Pero ahora este nivel me permite a mí una visión mucho más amplia y uno descubre la riqueza que tiene la iglesia, cantidad de congregaciones, cantidad de proyectos de bien que no salen en la televisión, que no se publican. Cuánto bien hacen cada gente y cómo se sufre experiencias muy duras de sacerdote, de religiosas, proyectos, comunidades. O sea, esa es la visión que me ha impactado a mí en estos meses, ¿no? Todos los obispos tienen un escudo. Yo creo que una vez conversé con usted. Sí. Tienen sus escudos. ¿Podría indicarnos en realidad qué campos tienen su escudo y el porqué? Porque en realidad son diferentes. Sí. Yo, como comentábamos, no se me ocurrió nada. Eso sale en el momento en que ya uno tiene que pensar qué escudo, cuál va a ser un lema que tú vas a tener en tu episcopado. Y, bueno, no se me ocurría mucho. No había pensado en nada de esto y unos días antes me puse a pensar y me puse a dibujar y escogí un escudo que tenga tres campos. Al lado izquierdo, un paisaje de la sierra con un picaflor, porque mis padres son de Tarma, ¿no? Y, pues, es una tierra muy bonita. Entonces, yo dije en gratitud a ellos y para tenerlos presentes siempre, pues, un paisaje de la sierra, Tarma y el picaflor, ¿no? A la derecha, la Virgen de Guadalupe, que es la parroquia de Balconcillo, donde yo nací vocacionalmente, donde me confirmé, hice mi primera comunión, hice mi primera misa de sacerdote e hice también mi primera misa de obispo ahora, ¿no? Es un camino guadalupano muy bonito. Algún día iría a México, todavía no he ido. Y abajo, en la parte, pues, del escudo, en la parte inferior, quise poner Lima, que es la iglesia que yo sirvo. He servido 32 años y ahora, pues, estoy sirviendo como obispo auxiliar. Entonces, el paisaje del Cerro San Cristóbal, la catedral, en la parte inferior, ¿no? Entonces, esos tres campos creo que son los que yo... Justamente los tenemos en pantalla. Sí, esos tres campos son los que yo quise elegir. A la izquierda vemos el paisaje, ¿no? El picaflor, la tarma, la tierra de las flores. A la derecha, la Virgen de Guadalupe y abajo, pues, el Cerro San Cristóbal y la catedral de Lima, ¿no? Y también el escudo va acompañado de un lema y el lema de, pues, del profeta, que en el Antiguo Testamento le dice, pues, al Señor, aquí estoy, Señor, ¿no? 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 Envíame. Entonces, yo siempre pensé eso, porque hay dos palabras que, muy intensas, que yo siempre en el programa de acá de Pax también lo he rescatado, que es el, aquí estoy, Señor, es un programa, es una frase de servicio, ¿no? Una expresión de docilidad, de servicio. Y la otra es, hágase mí según tu palabra. Yo creo que los cristianos tomamos esas dos frases y ya tenemos para rato. Pues, imagínate que tú le digas a Dios, aquí estoy, Señor, y que le digas, hágase mí según tu palabra, pues, ya, son dos palabras muy, dos frases, perdón, muy internas.